. Continúa el escándalo, Ivana Icardi destrozó a Guantanara. . Parece que las internas familiares traspasaron el límite y tomaron un revuelo mediático. Las protagonistas de la pelea que parecen y tener 100 son Ivana Icardi y Guantanara. . Ambas tienen un historial de enfrentamientos y parece que la pelea virtual, por ahora, no concluirá. En este caso, Ivana eligió las redes sociales y liquidó a su cuñada. . Cabe recordar que la hermana de Mauro Icardi, el esposo de Wanda, inició la partida. . 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 Cerró la lista de posteos con uno muy picante, yo a mis 23 estoy trabajando sin arrodillarme. Acordate prefiero la dignidad que la platita fácil. Mi mamá me enseñó que cualquier trabajo si es digno, es honrado. A lo mejor no tengo tanta plata, pero mis viejos me supieron educar muy bien. Y tuve oportunidad en Argentina de tener mucha plata se los aseguro, pero primero los valores, escribió la mujer de Luifa Galesio. Lo cierto es que la mediática es una figura que despiertó sentimientos encontrados, algunos la odian y otros la aman, pero ella sigue adelante y luce sus lujos y excentricidades. En esta ocasión, las provocaciones de Ivana no despertó la reacción de la blonda, aunque según las acusaciones de su propia cuñada, Wanda utiliza cuentas falsas para escracharla y aprovechó la situación para defenderse de los lapidarios comentarios en su contra, ¿será verdad? Más tarde continuó con su seguidilla de bombardeos, aunque no recibió la contestación de la hermana de Zaira. En esta oportunidad, aprovechó la estadía de la mayor zelanara en el país y volvió a enfrentarla, la triunfadora y exitosa llega al país y vuelven las cuentas truchas a bardearnos, ¿casualidad? No le creo o sea, qué triste hacerte cuentas para autodefenderte, con razón no suelta el celu ni para CAG. Tiene mucho que contestar, escribió la chica que participó en Gran Hermano. Pero eso no fue todo, ella fue por más y lanzó otras polémicas publicaciones, me mata como se hace la exitosa con plata ajena yo, 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 yo. Si me tiran unos mangos hasta yo triunfo grasa se nace no se hace. Sig. Luego, cerró la lista de posteos con uno muy picante, yo a mis 23 estoy trabajando sin arrodillarme. Acordate prefiero la dignidad que la platita fácil. Mi mamá me enseñó que cualquier trabajo si es digno, es honrado. A lo mejor no tengo tanta plata, pero mis viejos me supieron educar muy bien. Y tuve oportunidad en Argentina de tener mucha plata se los aseguro, pero primero los valores, escribió la mujer de Luifa Galesio. Lo cierto es que la mediática es una figura que despiertó sentimientos encontrados, algunos la odian y otros la aman, pero ella sigue adelante y luce sus lujos y excentricidades. En esta ocasión, las provocaciones de Ivana no despertó la reacción de la blonda, aunque según las acusaciones de su propia cuñada, Wanda utiliza cuentas falsas para escracharla y aprovechó la situación para defenderse de los lapidarios comentarios en su contra, ¿será verdad?. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.